Hola que tal amigos de Autocosmos.com, soy Ruben Hoyo, estamos en Barcelona para conocer de primera mano el nuevo SUV de SEAT, SEAT Ateca y acompáñenme porque estas son las cosas más importantes que tienen que saber acerca de este nuevo producto de la firma española. Tal y como dicta la tradición en la firma española de nombrar a sus productos en honor a alguna región de España, la denominación Ateca proviene de una población ubicada a unos 100 kilómetros al oeste de Zaragoza. Ateca es el primer SUV de SEAT y está llamado a convertirse en el tercer pilar para la marca, junto con los modelos Ibiza y León. Aunque llega a competir en el segmento de los SUVs compactos, la SEAT Ateca mide 4.36 metros de largo, esto es apenas 6.6 centímetros más que la Honda CR-V, sin embargo es 12 centímetros más corta que la Kia Sportage y 21.5 centímetros en comparación con la Honda CR-V. Aún cuando se colocara como la más pequeña del segmento, SEAT asegura que ofrece más espacio en la banca posterior que competidores como Kia Sportage, Hyundai Tucson o Mazda CX-5, sin mencionar que la capacidad de cajuela es de 510 litros para la versión de tracción delantera. Al igual que su hermano el León, la nueva Ateca emplea la plataforma MQB de Grupo Volkswagen, esto la coloca como la más ligera de la categoría con un peso de 1.375 kilos, es decir, 117 kilos menos que la Kia Sportage, 126 menos que la Mazda CX-5 y 165 menos que la Honda CR-V. Aunque el abanico de motorizaciones es amplio y se incluyen tanto variantes diésel como gasolina, la que más nos interesa para efectos de nuestro mercado es la de 4 cilindros 1.4 litros TSI de 148 caballos y 184 libras-pie de torque que se acopla a una transmisión DSG automática de doble cloche. Está disponible un sistema de tracción integral denominado Ford Drive que utiliza un sistema Haldex hidráulico multidisco controlado electrónicamente, que se caracteriza por reaccionar extremadamente rápido y así enviar la potencia a donde se requiera de manera casi instantánea. En materia de seguridad, además de los elementos ya obligados como el sistema de frenos ABS, control de estabilidad o las 7 bolsas de aire, la Ateca incorpora sistemas de última jornada y que probablemente no veamos en México como el Traffic Jam Assist, que es capaz de frenar, acelerar y mantener la misma trayectoria del vehículo que circula en frente a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Asimismo, también encontramos otros elementos como el asistente de cambio de carril, sensor de presencia en punto ciego, alerta de tráfico cruzado posterior, alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, detección de señales de tráfico, asistente de estacionamiento Park Assist 3.0 y cámara de visión de 360 grados. Hablando de conectividad, la Ateca ofrece un sistema de infoentretenimiento denominado SEAT Full Link, que cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas, navegador, interfaz Bluetooth, así como compatibilidad con los sistemas Apple CarPlay y Android Auto. Ateca estrena un mando circular ubicado en la consola central denominado Driving Experience Selector, que permite elegir entre los diferentes modos de conducción disponibles en el SEAT Drive Profile, que además de los modos ya conocidos en el León, Eco, Normal, Sport e Individual, estrena dos nuevos, Offroad y Snow, estos dos últimos orientados a ofrecer mayores niveles de tracción en condiciones de manejo fuera del camino o de poca adherencia. Otros detalles que le confieren más personalidad a la nueva Ateca son las luces de LED ubicadas en los espejos laterales que proyectan en el suelo el nombre del modelo así como su silueta, o bien el portón trasero que es eléctrico y cuenta con función de apertura y por primera vez también cierre mediante gesto de movimiento del pie. Por último, la SEAT Ateca llegará en algún momento del primer trimestre del año que viene. Los precios evidentemente aún no están definidos, aunque esperemos que las más equipadas no se vayan muy por encima de la barrera de los 400 mil pesos. Pues bien amigos, autocosmos.com, estas son las cosas que hay que saber acerca del SEAT Ateca 2017. Mi nombre otra vez es Rubén Hoyo, muchas gracias por ver nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal, compartanlo si les gustó y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.